En la cual vamos a tener entradas para sortear, así que como que se vayan anotando aquellos que quieran participar de la fiesta, que se hacen manquihua, donde hay glitter, pizza, bar, música, de todo. Oh no, música hay obviamente, pero a lo que me refiero, grupo musical. Se puede persear, sí, sí, se puede persear totalmente. Bueno, vamos, de primera va a estar presente me parece. Sí, 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 vamos a tener 10 entradas para sortear. Opa, muy bien. Así que bueno. Bueno, entonces ya seguramente, como siempre, acá en de primera tenemos un montón de sorteos. Esta semana ha sido flotada la cantidad de sorteos que tenemos. Mañana vamos a seguir y ya, como anunció Charlie, la semana que viene vamos a tener nuevos sorteos. Para la disco manquihua. Exacto. La disco 107 de manquihua. Muy bien, ahí está. Bueno, Charlie, llega el calor. Bueno, y contame, ¿y este fin de semana qué haces? Este fin de semana tengo ganas de ir a ver qué personaje. Ah, bien. El mañana. Sí, sí. Tengo ganas de ir, vamos a ver si podemos, a ver si como prensa capaz como para hacer algunas notas. Bien. A ver si tenemos material para pasar después acá en el programa, ¿no? Como siempre acá en de primera los eventos que hay, después mostramos algunas imágenes. Y el sábado no sé todavía, no sé qué hay. Tengo este, nosotros hemos sorteado entradas para ir a ver el símbolo. Bien. Una fiesta noventosa. Está la banda 21 también. Así que ahí para elegir. Algo va a haber. No estoy definido todavía. Algo va a haber. Sí. Alguno de esos lugares voy a estar. Perfecto. ¿Vos, Charlie? Bien, bien. No sé, también símbolos, seguramente como prensa y no sé qué más. Algo voy a hacer. Siempre hago dos o tres cosas diferentes. Prensa, pero te va a tirar los pasos. ¿Te prendés? ¿Vamos? Ah, sí. No, no, déjalo. No, 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 estos no están escuchando. No, no, estos no traen. Después dicen que están trabajando. Bueno. Ese es el camarógrafo que tenés. Te está baleando vos. Se te cargo, se te cargo. No, porque ellos se comunican por, se hacen cosas lindas por la cucaracha. Sí, 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 sí. Willy es muy cariñoso. Un osito cariñoso con el... Sí, 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 sí. De repente, de repente, dale, de repente estaba todo tranquilo y de repente escuchamos una carcajada del Maxi. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó? Que dijimos, es chistoso, ¿no? Es lo que le están diciendo acá. Sí, sí, ahí están los cariñosos adentro. Sí, Dani es de decir cosas lindas. Willy también. Dani, Dani es muy cariñoso, sí. Es muy cariñoso y te está mirando todo el tiempo, además. Sí, te observa, te mira todo. Bueno, Charlie, vamos con lo nuestro. Llega el calor, protectores solares. Viste que es un tema que hemos venido manejando hace mucho. Lo hemos ido como mencionando. Tocando en puntas así como para decir que, bueno, hay productos que están en protección solar, que es muy importante. Lo importante es que ese efecto solar es aquel que evita o disminuye los efectos causados por la radiación solar. Bien. Bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es como una pantalla a nuestra piel. Como una protección. Una protección. Bien. Vamos a tener diferentes tipos de protecciones solar. 30, 50 y demás. ¿Qué significa esto? No es que sea mejor o peor, ¿no es cierto? El tema de que sea de 30, protección 30, protección 50, protección 100, lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? La protección 30. Significa que me va a cubrir 30 minutos de exposición al sol. Ah. Eso es lo que significa. Es la cantidad de tiempo. Está graduada la crema a 30. O viste que dice más 30, más 50. ¿Has leído eso que dice? Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, eso significa ponerle que en vez de protección, no me mire, me pone nervioso. 30, puede ser más de 30, ponerle que sea 40. Ajá. Llega. O sea, esa es la cantidad de protección, la cantidad de... Usted se quiere decir, ¿quién es Paz? Está tentado. ¿Yo te puedo mirar, Charlie? Sí, amigo, sí, usted sí. No, no, no. Nada. No voy a decir nada, me voy a guardar. Bueno. Después lo vamos a comer. Entonces, es la cantidad de tiempo, entonces, que como que estamos cubiertos. Cubiertos de protección. Exacto. Protección 30, protección 50, protección 100 y demás. Bien. Es el tiempo de protección que tenemos que tener. Eso no es algo muy conocido, te digo. No, no lo saben. Generalmente creen que es la protección que va a tener. Una mayor protección. Como decía, tener una protección 100 te cubre más que un 50. No. Pero en realidad, lo que más te cubre es el tiempo. Es el tiempo. Exacto. Nada más, el efecto en sí de protección es el mismo en todos. Exacto. ¿Qué es lo importante en esto? Es saber elegir el protector con más cuerpo en el producto. Que no sea tan agüita, sino que sea más espeso. Ajá. Para que cubra, te proteja más. Bien. Eso es importante. Como que no sea tan fluido, sino que sea más cremoso. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? En la textura no te das cuenta porque cuando lo ves, por ejemplo, vos me ves y te das cuenta que te cae como un agüita, ¿ves? O te cae un poquito más espesito. Bien. O sea, como que lo podemos ir probando. Puedes ir probando. Bien. No voy a entrar en detalles porque si no acá en los operadores como que entran ya, profundizan, pero bueno. No, no, no. Por favor. Verá que hoy es el día de las risas. Hoy es el día de las risas. No quiero empezar a tentarme yo porque sería como el combo. Así que. Así que bueno. Eso es lo importante que sabes. Entonces tenemos que saber que protección 30, 50, 100 es el tiempo de exposición que me cubre el protecidor solar. Bien. ¿Estás tentado? Sí, lo estoy viendo. Luego, lo otro que tenés que tener en cuenta es el espesor del producto. ¿Bien? Pero es que estás tentado allí, hace de una vuelta y chayas. Creo que es este sector del estudio que me lo dejó Mayra. Está cargado. Está cargado por la energía de Mayra. Estoy colorado, parezco el color de sonda. Bueno, tenemos varias placas, ¿no? Tenemos varias placas que yo te las he resumido en eso por el tiempo que estamos llevando. Ah, bien, bien, bien. Bien. El protector solar que hace que te evita el daño que puede causar los rayos en la piel. Bien, eso lo sabemos todos. Bien, los protectores contienen filtros que bloquean los rayos UV y cuidan la piel de excitación, el enriquecimiento y alergia. Eso lo sabe la mayoría de las personas, o sea, no es necesario que entremos en detalle. Eso ya saben que comprar un protector es eso, que nos va a cubrir de los rayos solares. Bien. Y lo que siempre hablamos de todo el año, ¿no? Todo el año. Uno siempre piensa el calor, el verano, que solamente ahí no. Que está relacionado con eso, no, es todo el año. Como también las camas solares, hay que usar protectores solares porque también hay un daño tanto en la vista como en la piel. Bien, buen dato. Eso hay que cuidarse mucho, que generalmente la persona que tiene camas solares y trabaja con eso, sabe que tiene que cuidar la piel y proteger la piel del cliente. Perfecto. Bien. De todas maneras, hoy por hoy como que todos los productos traen algo de protección solar. En mayoría las cremas los traen, los maquillajes los traen. Así que como que ahí te va variando mucho, pero es importante saber que cuidamos nuestra piel, ponemos protección solar y recién maquillamos. Esos son como los pasos a seguir. Perfecto. Buen dato también eso. Eso sería lo de ahora. Bien, perfecto. ¿Quedó alguna placa ahí para pasar? Bueno, ahí como para ir pasando, ¿no? Como para ir mostrando ahí el detalle, ¿no? De los radios uva. Claro, acá ahí te dice que los radios uva pueden causar envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de la piel. Claro. También puede usarse, usar problemas con los ojos y sistemas inmunológicos, que es lo que te acababa de decir. Claro. Solo para tener en cuenta, ¿no? Lo que generan, ¿no? Perdón. Estos rayos y demás. Es así. Para saber, ¿no? De lo que uno se está protegiendo. Uno se protege de esos, de los rayos uva que son los que causan daño a la piel. Perfecto. Bien. Hoy por hoy viste que tenemos el tema de la capa de ozono y demás, como que los rayos están más vivos. Claro. O sea, como que llegan más crudos a la piel. Por eso es tan importante usar el protector solar. Claro. Hace más daño. Hace más daño. Bien. Bueno, ahí está, ¿no? Los distintos rayos de los que uno se protege. Muy bien. Ahí está, ¿no? ¿Quedó alguna placa ahí? Esas plaquitas como para que se los haya resumido. Todas esas plaquitas se las he resumido en poca palabra como para que lo entiendan. Ahí está, bueno, lo que hablábamos de la diferencia. De lo que vos nos contabas recién, Charlie. Perfecto. Ahí está. Bueno. Muy bien. Generalmente, la piel morena es un punto a tener en cuenta que las pieles morenas a veces necesitan menos protección solar que las blancas, porque las pieles morenas, los negros, como yo, tenemos la piel más firme con más protección. Ajá. Y esta que además es... También los blancos, no. Usted es blanco. Yo tengo que usar uno que tenga más larga duración. Perfecto. El camarógrafo, que es blanco, tiene que usar... También, es más como yo. Sí, 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 tiene que usar... Ahí está, ¿no? El más recomendable, bueno, también, ¿no? De lo que... Esos cosas a tener en cuenta, ¿no? En el momento de comprar, viste, que hay tantas opciones y demás. Hay muchas opciones. Uno entra en duda, ¿no? Decir, ¿cuál es el mejor? Es el mejor. Que tenga protección de la dirección UV y infrarrojos. Y los infrarrojos son más en las camas solares. Ah, bien. Ojo. Que naturalizan el daño solar y sepan en la piel y que contenga antioxidantes y regeneradores. Teniendo esos tres puntos fundamentales, cuando uno compra y lee el producto, el prospecto, bien, sería el mejor. Bien. Perfecto. Ahí veíamos también algunas imágenes de los protectores solar, que justamente, ¿no? Es lo que te decía. Hay tantas opciones, tanta variedad, que a veces uno se marea, ¿no? Dice, ¿cuál es...? Una de las líneas cosméticas que es un buen protector solar, no tan bueno, pero sí bueno y que lo podés accesible y usar, es la línea de Nivea. Ajá. Es una de las líneas que es un buen protector solar. No, como uno lo desearía, que sea tan bueno, pero es accesible, es manejable y lo podés adoptar tranquilamente. Perfecto. Cumple con las condiciones que hay. Exactamente. Bueno, un tema más que interesante, Charlie, que, como decíamos al comienzo, lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado, así como al pasar, lo hemos mencionado, pero estaba bueno también hacer un bloque especial, ¿no? Contando el detalle, ¿no? Y ver porque, mirá, 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 esto, decir, bueno, voy a comprar un protector solar. ¿Cuál le dijo? Tenés un abanico muy grande como de protección, de marcas y demás. ¿Qué son estos números? ¿Ves? Viste que te decía que tenés spray, cremas, líquidos, emulsiones, tenés cremas fluidas y demás. Ajá. Tenés mucho. Lo importante es la textura del producto, que sea pesado, que sea grueso. Ajá. Agradecerte nuevamente por haber venido, como siempre. No, por favor. Un placer, ¿eh? Así es. Y el, bueno, y el jueves que viene vamos a estar con los sorteos de la fiesta noventosa. Exacto. Muy bien, ¿eh? Seguimos, seguimos con los sorteos. Tenemos un montón de cosas, no solo esta semana, sino también ya Charlie tiró el anticipo. Lo dijo, lo dijo que ya vamos a tener entradas también para la semana que viene. Así que, como siempre les decimos, sigan participando, ¿eh? 12, 4, 4, 13, 0, 3, 73, porque cuando vamos a la pausa con Mayra, vamos a leer, que nos dé el tiempo, vamos a leer la mayor cantidad de mensajes posibles y ya vamos a ir con los últimos ganadores, el último ganador, mejor dicho, para ir a la fiesta noventosa del símbolo, ¿eh? Así que vamos a ir a la última pausa del día de hoy rápidamente y ya volvemos con